El jefe de defensa civil de la Municipalidad Provincial de Huaraz anunció que están realizando todos los trámites ante el frente de las entidades para que en los próximos días se proceda a retirar la inmensa roca del barrio emprendedor 7 de marzo. Como les digo, todo lo que es financiamiento ya está, va a ser por parte de la Municipalidad, el financiamiento de la voladura, de los combustibles y de las maquinarias. Solamente estamos esperando este documento que va a llegar de la ciudad de Lima y además que la SUCAM nos ha pedido un plan de contingencia que se está elaborando entre hoy y mañana. Estamos estimando que la próxima semana, entre mediados, miércoles, de repente jueves, ya debemos dar acción a esta voladura. David Paredes informó que el retiro de la roca será por explosión controlada por parte de una empresa que se ha contratado. La explosión va a ser una explosión controlada de tal manera que se va a fragmentar solamente la roca. Esa es la primera parte, eso es lo que es el financiamiento, que lo está haciendo una empresa en particular. Luego hay que ver la otra parte que es el traslado de estas rocas a una zona segura, ya fragmentadas en todo caso. Informó también que los vecinos que están en alto riesgo fueron retirados a carpas temporales. Sigue siendo la misma, ya se les había armado un ambiente seguro, se les había armado un tema de carpas y se habían lacrado las viviendas para que ellos en un momento sacaran todas sus cosas, todas sus pertenencias, lo indispensable y luego se lacró para que ellos no puedan ingresar y estar pernoctando dentro de las carpas que nosotros como municipio les hemos prestado. Paredes señaló que las demás dos rocas también se han retirado del lugar con procedimientos artesanales. La primera roca es lo que está ameritando ahorita un peligro muy alto. El resto de las rocas puede hacerse otro tipo de tratamiento, como os han dicho, un tipo de tratamiento más artesanal. Se puede picar en la misma zona, pero que también estas dos rocas ameritan un peligro, es un peligro medio.